bache a mario hoy hoy vino excuse excuse y ahora si medio ahorita nomas excuse y que va a hacer ya decía yo voy a bajar su amon para subir a su canal chicos que tal como estan elido y estamos jugando así pucha diablo hasta que me ganan pucha diablo hoy no le gustó a mi pucha mario por la wea gana plata este wea mira esta mierda pucha subida quieto 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 no lo que me estan buscando dice esta que me pegan weaon haz algo pucha ya porque tiene visita esto no le hace nada me van a matar paja 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 esta madre este weaon paja 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 Me quedo así de mierda Por eso prefiero a Rubio, fe No hay nada más ¿Qué estás viendo? Allá Con su Fortnite ¿Qué está en una computadora de así? ¿Jugar Fortnite, fe? ¿Más horrendo? Se fue, fe Puta, qué pesada la gente No tengo batión Muere, mierda Muere, muere, muere Concha tu vida Apágame, apágame Van a matar a huevo ¿Pero cómo no le da a huevo? No, ya me mató ya Ya, papi, vete, vete, vete Van a probar este de aquí ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Madre huevón!